¿Cuál es el protocolo que se llama el protocolo? Ok, después viene este campo que se llama protocolo y aquí este es el más importante de todo porque obviamente me dice qué protocolo estoy transportando puede ser SP puede ser UDP puede ser ISDP hay muchos protocolos que están sobre la capa de red por eso es que tienen que identificar qué protocolos están tanto por ese como paquete y finalmente viene el checksum que es para verificar si ese paquete viene con el error tiene el encabezado este solamente va a ser un vamos a decir que el checksum lo que hace es hacer una suma complemento 1, B a B toma 16 bits se suma con este 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 y termina con este con este centro verifica si ese encabezado viene con el error o no si ese encabezado viene con el error o no y si me 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 me